Y a mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables no me interesa. A México en todo no vives tu vida. Claro que oreja no pasa cabeza, a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. A mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron. Son más chimosos que el noticiero, que ese es el segundo, que ese es el primero. A mí no me importa todo lo que tú digas de mí. A mí no me importa todo lo que tú digas de mí. Que si tengo poco, que si tengo mucho. A mí no me importa que sigas de mí mucho. Y a mí que, y a mí que. Y a mí que, y a mí que. Yo estoy entre el uno y el dos. Yeah. Yo no vivo con la gente. Lo que digas no me afecta de la mente. Tengo mis pasos cortos, mis pistas enfrente. Pero en el pasado eso es presente. Detente. ¿Qué? Tú haces música por el dinero. Tú no la haces porque la sientes. Y pa que veas papi que yo estoy consciente. Escucha como canta el coro tú mi gente. Y a mí que me importa lo que tú digas. Lo que tú hables no me interesa. Lo que me digas en todo, no vives tu vida. Aclaro que oreja no pasa cabeza. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. 3, 2, 1, go. Que si me han visto, que si me vieron. Que se enteraron de lo que hicieron. Son más chismosos que nos hicieron. Ese es segundo, que ese es primero. Y a mí no me importa todo lo que tú digas de mí. A mí no me importa todo lo que tú digas de mí. Rrr, rrr, ey. Tú vives tu vida como tú quieras. A todos los días lo que tú quieras.